Esto se pierde ya el equilibrio porque la presión ha aumentado mucho más y ya la compensa y esto va a llevar a una hipertensión intracranial. Mira, ese es un cráneo. Acá está compensado todavía, acá no hay nipertensión. Los rubles están dentro de un aparente rítmico, es el cráneo. La presión está dividida por una cogeria dentro de toda la calidad cardial. Conforme aumenta la presión intercranial, aumenta el volumen y la presión no aumenta todavía. Aquí hay una compensación hasta que tiene un límite. Y acá ya hay un aumento marcado, ese límite, un aumento marcado de la presión intercranial dado el volumen interminado, o sea, perdió el mecanismo de control. Hasta acá no más llega ese mecanismo de control, pero más puro. Después de esto ya sube y podemos exponenciar la presión intracranial. Este es el tema que les decía, acá tenemos, este es lo normal, los componentes, volumen cerebral, volumen sanguíneo y volumen títulos o no reactivo. Esto es normal, ¿no? Esto es normal. Acá vemos el rojo del volumen anterior de la sangre y el volumen venoso con oliva, ¿no? Entonces, este es lo normal. Eso es normal. Acá se tiene un sitio de arroquidio y acá la vena yuglar que lleva sangre fuera del cerebro. Fuera del cerebro, ¿verdad? Esa es la vena yuglar. Eso es normal. Aquí se ha regalado una masa, miren, y acá hay una masa que está agregada dentro del cráneo. Y esto ya es un volumen aumentado, ¿verdad? Entonces, esto lleva a la compensación. ¿Qué va a suceder? Va a haber una disminución del volumen sanguíneo. Y también disminución del volumen micrófono reactivo. El volumen sanguíneo sale más sangre venosa hacia afuera. Eso se va a producir porque se produce venodilatación venosa. Potenciar en la vena y sale más sangre de la cavidad endocraniana. Al salir más sangre disminuye la presión venosa. La sangre sale hacia afuera y hay disminución de la presión intracraniana. Al mínimo sucede que, como veis, se sonoraquíneo. También disminuye. Se va hacia, ¿no? Hablando de la espinal, se va hacia abajo el líquido. Tal vez está la salida del líquido, la salida de la sangre, porque hay venodilatación. Entonces, eso va a disminuir, da presiones, tanto sanguínea como el que sonoraquíneo. Y eso compensa y sigue compensado acá. Aquí la masa es más grande y ya no compensa ya. Pese a que hay esa disminución, todo eso ha llegado hasta el máximo. Tiene más salida de sangre, más salida de líquido, pero eso no va a compensar ya. Acá está descompensado y eso es hipertensión. Él no tendrá nada compensada. A veces el deporte se ve más grande que él. Al haber aumento en un compartimento, los otros tratan de compensar. Pero hasta si todo el líquido de la masa aumenta, ya se compensó acá. Esa es la hipertensión de la clarena. Cuando hay aumento de la presión de la clarena, también disminuye el truco de salida cerebral. Es disminución. Hay baja de suerte. Entonces, al aumentar la presión de la clarena, disminuye el truco de salida cerebral. La presión del truco de salida cerebral tiene una relación directa con la presión de la clarena media, en vez de la presión de la masa angular, todo sobre la asistencia muscular cerebral. Es este RBC. Esta es la relación. Al aumentar la presión de la clarena, hay disminución del truco de salida cerebral. ¿Y esto qué lleva? Esto conlleva a que se va a producir una autorregulación que lleva a la presión vascular, para no pensar. Hay base de la presión vascular y mejora el truco de salida cerebral. Entonces, hay una relación directa. Al aumentar la presión de la clarena, disminuye el truco de salida cerebral. Entonces, ese es lo que conlleva, ¿no? Entonces, hay dos tipos de efectos de esta dimensión de la clarena. Dos tipos de efectos. El efecto intracraneal y el efecto sistémico. El intracraneal es baja el fruto de la inocelera de forma global o regional, disminuye. También, aparte de eso, hay efectos directos sobre el tejido cerebral por compresión. Distorsión de estructuras. Y esto va a ayudar a las hernias. Hay hernias. Como aumenta una parte del cerebro, la presión intracraneal puede eso llevar a las herniaciones. Distorsión del tejido cerebral o compresión. Tres naciones. Esto quiere decir que una porción del cerebro va a pasar de un compartimento hacia otro. Por el efecto de la inocelación de una manera elevada, hay permeaciones. También el efecto sistémico que se va a definir por la respuesta o la respuesta del cuchillo. Le va a ayudar a la radicardia, hipertensión arterial y alteraciones del ritmo respiratorio. Puede haber alteración de Hennestock, de Biot, entre otras. Entonces, esa es la triada que decía este cuchillo. Radicardia, hipertensión arterial y alteración del ritmo respiratorio. Efecto sistémico de la inocelación de la inocelación de la inocelación. ¿Qué mecanismos hay de inocelación de la inocelación? ¿Qué mecanismos hay de inocelación? Esto puede producirse por el aumento de la inocelación del encéfalo. Aumento del encéfalo y eso da la protección arterial. Ese aumento del encéfalo puede estar vinculado a una masa ocupante en paréntesis cerebral. Puede ser un hematoma, un tumor o un absceso. El hematoma puede ser espontáneo, traumático, también el hematoma un encéfalo cerebral, un tumor o un absceso. El tumor, por supuesto, ustedes saben que el tumor torresa es una por una lenta y progresiva. Puede durar meses. Es asunto que lo que usted progresivamente hay cefalea, crónica, después hay fertilización y también se acompaña de hipertensión enocelariana. El tumor, esos tumores, el absceso es el más rápido ilusión, es el acúmulo de pus dentro del paléctima cerebral. Es un cuadro sudamudo, un mes, un mes y medio, pocas semanas, pocas semanas y aparece este síndrome que es el absceso cerebral, el acúmulo de pus dentro del paléctima cerebral. Entonces eso es una también caos al aumento del volumen de cerebro. Es una caos en la zona de la mañana. El hematoma es un daño a un traumatismo también puede ser espontáneo en acuerdo a eso, ¿no? Y también hay un otra causa más del aumento del volumen cerebral que es el edema cerebral. Aumento del contenido acoso en el cerebro. Esa es la adhesión del edema cerebral. Entonces hay un tipo de aumento del volumen de su trincefalo. Hubo por el más fuerte espacio y otro por el edema cerebral. También se puede producir aumento de presión cacaneana cuando hay acúmulo de sangre en las melínges. Por ejemplo, una toma sudar y una toma epidural se acumula sangre en las melínges y puede producir también una inflación localiana. También se puede producir por aumento del volumen intravascular. Por ejemplo, cuando hay obstrucción del enlace del noso cerebral, la trombosis del seno del noso incutivinal, es una causa de eso. También el sinón de la cava superior, cuando hay también trombosis de la rama yugular, la trombosis de la rama yugular, también aumenta la presión venosa y también puede producirse el enlace cerebral o protección de la cava por un elemento de muy pensado. No sale sangre del cerebro. Entonces, el efecto del enlace del noso cerebral va a producir como consecuencia aumento del enlace cerebral y esto da interacción natural en ese sentido. También se puede producir aumento del enlace cerebral cuando hay hipoxia, aumento de C2 en la sangre. El flux del inicio cerebral está aumentado porque se produce más de la tensión por el exceso de C2. Otra causa más de incremento de la tensión cerebral que da hipertensión nocaliana. También se puede producir aumento de la tensión nocaliana que se va a producir por aumento de líquido sefloroquilio y esto se llama hidrocefalo. Se llama esto. Aumento de hidrocefalo. hidrocefalo. Esas son las causas de hipertensión nocaliana. Ahora, el edema cerebral era uno de los tipos de las causas de aumento de volumen cerebral. Aumento de volumen cerebral por aumento de líquido intercerebral. Y hay tres tipos, tres tipos de edema cerebral. El vaso génico, el sistema tóxico y el districial. También el vaso de cefalo. Esto es por más de edema cerebral. Esto es una causa de aumento de líquido cerebral que produce hipertensión nocaliana. El vaso génico es un tipo de edema en el cual pasa el trasma el plasma del espacio intersticial está aumentado debido a un aumento de la dependibilidad de la barrera hematocefálica. Esa es la definición. Aumento del plazo del plasma a el espacio intersticial. Esa líquida de eso. Eso puede ver a infecciones del paríquido cerebral. Hay una infección ahí y puede salir líquida de la barrera. El tumor o la hemorragia cerebral todos son causantes de edema masogénico. Si hay una barrera hematocefálica sale plasma hacia el espacio intersticial y aumenta y aumenta el volumen severo. También se puede ver al aumento de la presión hidrostática en los capilares. Esto se va a ver cuando hay presión arterial maldita, severa. Eso se va a definir por supuesto como si no se trata de diastórico. Por ejemplo, una infecciones de edema severa o una línea elevada por el siglo 30 de 20 minutos del julio de presión diastórica como mínimo se puede producir el edema severa por el mecanismo. Es un tipo de mecanismo de edema masogénico y una hipertensión más severa del edema. Entonces, esas son las causas de edema masogénico. Hay otro que es el edema citotóxico. Este tipo de edema es salida más bien entrada, entra el líquido del espacio interticial hacia las células, hacia las neuronas, hacia las células arteriales y también a las células endoteliales se van a hinchar, va a entrar agua a las células. Los astrocitos de neuronas incisiones endoteliales van a hincharse porque se va a acumular agua dentro de la célula. ¿Y esto por qué es? Esto se debe, por ejemplo, a una disminución del aporte de oxígeno. Entonces, al no haber oxígeno hay un efecto de progresión energética en la célula y fracasa la bomba sodio-potasio a que empeaza. Esa bomba es para sacar sodio de dentro de la célula hacia afuera y si eso no sucede se acumula el sodio dentro de las células y jala agua hacia ahí. Como hay más sodio dentro de la célula pasa líquido a un edema sólido y hay edema cerebral intracelular. Entonces esto va a llevar a edema citotóxico por hipoxemia. También se ve cuando no hay hipoprolabilidad en el paso de la célula que por la célula se ve la también por la célula se ve la presentación hipotónica también se va a producir el edema cerebral por este mecanismo el edema citotóxico por hipo-natemia. Por el tipo o su moralidad el espacio extracelular. Estos son mecanismos que llevan a llevar a lo que se llama edema citotóxico. Las células hinchadas están hinchadas las células de la grilla los citos neuronas también las células de la gloria están hinchadas porque hay el cúmulo de agua intracelular. Hay también lo que se llama de hinchadocefálico había dicho que la hinchadocefálica es el aumento de un líquido en el hinchado de borraquilio ¿no? Entonces es la hinchadocefálica y eso sucede en el edema en el hinchadocefálico o interticial es se va a ubicar en la sustancia blanca periventricular. En la hinchadocefálica aumenta dentro de los ventrículos y al aumentar ahí hay salida del líquido cefagorraquilio a través de cúmulos espirituarias sale hacia afuera y se acumula ahí se acumula alrededor de los ventrículos y eso se llama edema interticial o hidrocefálico acúmulo de cefagorraquilio alrededor de los ventrículos secundario a hidrocefálico o sustantiva como hay que calma ¿eh? Ese es el edema hidrocefálico Esta es la comparación con el comparativo de los tres edemas que dije masogénico citotóxico hidrocefálico o también llamado interticial ¿no? Tres tipos de edemas ya dije la patogénesis y este acá el masogénico es al menos de la pulmidad capilar el citotóxico hinchazón o edema celular edema rica celular hidrocefálico aumento del frío cerebral debido a bloquear de absorción o aumento de liquidos a favor alquídeo el edema no está localizado el edema asogénico está localizado sobre todo en sustancia blanca el edema cicotóxico en gris y blanca y el hidrocefálico o interticial está localizado en sustancia blanca p-ventricular el fluido ¿cómo se compone? el vasogénico es un picado plasmático de lo que me les dije el edema es tóxico aumento de agua y sodio intracelular y el edema hidrocefálico está formado por un hidrocefálico de aquilio el volumen de frío ultracelular está implementado en el hidrocefálico y incluido el hidrocefálico ha implementado el hidrocefálico la permeabilidad está alimentada en el hidrocefálico normal en el hidrocefálico y también normal en el hidrocefálico en las causas que ya le dije realmente ya eso ya le dije que el hidrocefálico como ese debe dar acceso hemorragia en la celedad en la celedad hepática en las alturas todo eso va a ser hidrocefálico 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 hipoxia como le dije hipoxia es químico a la treña si no me he describido el hidrocefálico todo lo que altera la presión la hormótica en la celedad se altera y se produce este tipo de hidrocefálico el hidrocefálico se va a producir por la celedad obstructiva el masogénico responde bien a esteroides los demás no responden a esteroides son el masogénico que responde a este proceso que se define como el cerebral o el hematoma subural digamos el corticoide por ejemplo no sirve en otros casos no sirve el corticoide ejemplos de edema cerebral masogénico tumores es un tumor local localizado para ver si el metastasis es un tumor acá a este nivel masogénico y alrededor se ve edema de las sutras hermanas sobre todo les dije no que ese edema es edema vasogénico porque se ha lesionado la barrera de maciocefálica y sale plasma hacia afuera se produce el edema cerebral vasogénico es el tumor más grande posible el tumor mucho mayor en mayor extensión también como edema vasogénico por el tumor este es un edema cerebral citotóxico hipoxia en el natal recién nacido teníamos severo hipoxia y si hay una hipoxia va a producir un edema citotóxico porque no hay una falla de la bomba sodio potasio que empeaza no sale el sodio de las neuronas y jala limpio se produce el edema de cerebro por el hipoxico este es un edema de la casa de mirocefalia marcada de adhesión de los ventículos ¿no? y alrededor de el líquido alrededor de ese líquido que es el líquido que es el edema interdicial o hipocefálico el edema alrededor de los ventículos por este mecanismo ¿cuáles son los síntomas de la presión antena de la baja? ¿cuáles son los síntomas de la cefalea sobre todo? la cefalea es que es más antenada patutina más en la mañana aliviar por el vómito tipo opresivo es causada por extorsión y estiramiento e inflación de estructuras que duelen ¿no? también como las venas las meninges esta cefalea puede ir a ir también acompañada de conciencia alterada ¿no? alteración del nivel de conciencia también déficit total ¿no? que se puede ver en muchos casos y eso y eso hace pensar en la hipertensión nucleariana también hay muchos pulsatis ¿no? sensaciones subidos de oídos pulsatis ¿no? coinciden con pulso es también sugerente de este tipo de trastorno de hipertensión nucleariana vómitos por lo general sin náuseas y también bajo cefalea después de esos vómitos si un paciente tiene vómitos sin cefalea ya baja la posibilidad ya ve porque si hay cefalea vómitos sin náuseas hay que poner vómitos sin náuseas entonces eso va a favor de este síndrome también sí lo más importante que se va a encontrar es el edema el papiledema el edema de fila es la necesidad más fiable del síndrome de hipertensión nucleariana ¿no? no, parece en todos los casos ¿no? cuando es muy temprano a veces hipertensión muy temprana todo lo que da tiempo si puede ser este el edema de fila o sea puede también haber hipertensión de energía en la fila puede haberlo porque no ha dado tiempo que suceda eso no suceden todos los casos toma un tiempo o sea eso no es patodermónico no es decir si se le hacen por ciento si encontramos que hay edema es muy sugerente este síndrome pero puede no haberlo y no es parte de ese síndrome cuando es más crónico el cuadro se puede pero eso también ya parece el tercer par también pero también el sexto par es una presión de parálisis de cestopar se cumplía porque es el tema más largo que hay en los más largos que hay en los más largos de todos ellos y posee la presión y se produce parálisis de cestopar esa palabra si es cestopar no va no va no es sugerido la presión porque la presión puede producir esa parálisis no es no sirve para dominar la presión también produce una conciencia al final cuando es muy severo muy grave puede producir como un muerto muerto cerebrado por el tema cerebrado por un lado entonces después se presentó en la fase final de la enfermedad la enfermedad de cuchillo puedo repetir desde hipertensión arterial lateral cardia alteración de patrón respiratorio que es la presión señal de stocks respiración atáxica o de biote la enfermedad clásica de cuchillo esta enfermedad sucede cuando es un cuadro de la enfermedad de hipertensión de enfermedad fase avanzada la enfermedad de un cuadro de la enfermedad entonces no es que tenemos que aparezca esto para tomar actitud si el paciente tiene sefalia crónica unos vómitos en el momento del sueño uno puede pensar en la posibilidad de hacer sin duda pero esta es una cosa avanzada en la realidad aquí hay que explicar un contexto de la enfermedad crónica se saldría más en la mañana porque hay que comentar sin náuseas papilla y edema para ver el sexto par la compresión del sexto par tiene el pirameto petro y también por el capo en la fase inicial se saldría a la otra su adolescia la sensación psiquiana en el estado avanzado aparece el panquidema el crisis visuales aumenta la marcha ciega la enfermedad la enfermedad visual y propio que aparece en el sexto par con dominación estipórico el día de la generación estaría más avanzada ¿no? la generación respiratoria y definitiva ese es un lugar más avanzado de ese signo este es el papurodema este es un atapila de bordes líquidos bordes líquidos con el compás pienso acá que es una fila gorrosa de bordes no líquidos pero de gorrosa es el que se llama el papurodema no se presenta en todos los pacientes pero si encontramos eso en el cargón y en el cargón y en el cargón estamos enfrente a un síndrome de pertención de la enfermedad cuando hay este síndrome se pueden producir lo que se llama agneaciones agneaciones es salida de una parte del cerebro a través de de la o del cerebro o la tienda del cerebro salida de una parte del encéfalo hay varios tipos son cuatro tipos que hay hasta cinco tipos a ver el primero es la área del síndrome acá está esta área pasa a través de la o del cerebro que está acá se producen posiciones superpatoriales que están encima del cerebro esta área puede comprometer la antena cerebral anterior a cumplir y puede producir un infarto cerebral o secuenio también se puede ver las ventilaciones también del el 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 diablo esta es la área del síndrome porque está pasando el diablo cerebral y el diablo del hemisferio hacia el otro ¿no? esa es la área del síndrome este tipo de un tipo de hernia de acá es la área del cuncus del hipocamma el diablo del cuncus ha pasado la área del cerebro hacia abajo esta es la más común la más común es la área del síndrome la área del síndrome pero la área del lúmcus no la área del lúmcus no está pasando el lúmcus hacia abajo y comprime acá la estructura que está hacia abajo ¿eh? esta área del lúmcus es la más común y tiene su clínica característica ¿no? que es disminución progresiva del sexólico recibe que cada vez más sueño sobre esa su forma o cómo donde pasa avanzada también se puede producir un diasis y el diasis del mismo lado la lesión y también se puede decir que le parece la hemiplegia contralateral porque se comprime acá también se comprime las vías motoras empezada de cruzar entonces eso va a dar una hemiplegia contralateral una hemidiasis y trastorno progresivo del sexólico la triada de la área del lúmcus del lúmcus que es la más común eso se da por lesiones en la parte media del cerebro puede ser por hematoma por tumor otros trastornos o accesos a lo que produce a nivel de la parte media del cerebro este trastorno que es la área del lúmcus esto puede progresar por ejemplo si tenemos un paciente que ha tenido el traumatismo cramiano a nivel de la fosa media del cerebro del nuevo temporal porque hay una toma de la fotografía entonces uno mismo no recomienda al personal de enfermería que vean pacientes cada hora y vean pilas por ejemplo entonces se hace un montón se dan pilas para ver si aparecen signos de herniación de lúmcus por ejemplo entonces hay una toma en una cera entonces el personal que controla al paciente de forma horaria puede ser enfermera o el médico encargado del paciente tiene que estar viendo las putinas porque puede eso progresar aumenta el hematoma y la progresión se haga es más más oporoso entra en coma hay midiasis y hay una que me parece contra la que da eso ya había aumento con una migración de lúmcus por ejemplo que es una emergencia medicina en esos casos médicos por eso se recomienda cuando hay una observación del paciente las putinas del paciente porque puede aparecer midiasis en un solo ojo midiasis por eso lo que busca es un signo para eso no lo que es el lúmcus también se produce un área trastendorada central en el cual hay salida pasaje por el barrio del tentorio va el pasaje en ese séparo y viene séparo hacia abajo están lejanas acá de este agujero en la parte superior puede haber tumores puede haber no lesiones cerebrales de algún tipo accesos o tomas que van a introducir este tipo de ventilación están arriba están en la tensión para el frontal o secundal lejanas de la parte de acá están acá en la parte del interior y hay pasaje hacia abajo eso va a miosis bilateral también va a la tensión de stock y pérdida de la mirada vertical o hacia abajo esta es la herniación transitoral central es un tipo de herniación también se puede producir las miradas cerebrosas bajan hacia abajo y comprime el truco cerebral comprime el puro rectilio también puede producir la muerte del paciente esta es una hernia grave se puede producir tumores o lesiones a nivel del cerebro al cerebro la cosa no herniación y se puede producir esto crece en el cerebro y se va a producir herniación de las hernias cerebrosas es un tipo de herniación muerte de paciente no se va a producir déficit de paro respiratorio antes de hipertensión alteración de la reniación del pulso no puede haber alteración de estocular no también se puede producir la muerte del paciente por paro respiratorio la muerte de paciente es un tipo de y este es un tipo de infracentorial ascendente y este es porque este es un tipo de reves sube el componente infracentorial se va hacia arriba sube hacia arriba porque sube porque han hecho un renaje ventricular externo dentro del ventricular ponen acá un renaje baja la presión la presión infracentorial supera a la presión superentorial entonces sube el contenido hacia arriba una rena transterreal ascendente es porque hay renaje ventricular y eso ha producido esto y hay trastornos subalaborales se produce anomalías dares de efectos posturales un cuarto lateral superior es un cuadro grave un marco nócico esto es importante conocerlo la hipertensión en la biopática aquí hay lo que se llama esto antes se llamaban el cero tumor cerebral es una biopática de hipertensión localiana se presenta en mujeres jóvenes sobre todo obesas con obesidad mórbida ¿no? aquí la tomografía puede ser normal no hay lesión cerebral no hay solo hay aumento de la presión cerebral pero sin lesión cerebral no hay anotoma no hay nada solamente la hipertensión de los nervios la táctica es normal pero se produce papilledema como es en nuestra persona hay papilledema que produce ceguera en 5% de pacientes se asocia a hipotresional de hogar al sueño antipresidios orales pero bacteriores a tetaciclinas todo esto puede producir presión de la parada hepática en base muy importante vómitos trastornos visuales anodosis fugaz visión borrosa y puede producir peor de edición en 5% de pacientes producen ceguera y se produce sobre todo en las más jóvenes obesas con obesidad mórbida sobre todo este es un trastorno en el cual no hay tumor la tomografía es negativa una llamada infertilización en el comercio idiopática también hay que revisar sobre los cefales que es un tipo que también puede producir aumento de la hipotresa por la alteración de su dinámica y eso también está hipotresa localera y la hipotresa se produce acá dentro de los artículos se va a producir ¿no? se va a producir ahí la hipotresa se va a producir y acá circula va a circular sale por acá por el perro del morro el perro del morro el perro del morro pasa por el utensilio y ahí el perro del perro del morro y el perro del perro del morro va a través de las maneras de luz y Mayimí va al espacio suelo de los veos el perro del morro así circula la hipotresa del morro del morro se produce acá están los pesos con los veos acá se va a producir el líquido se va a producir y ahí la circulación normal después se pasa la hipotresa sube así en el líquido se llega acá y acá se va a absorber va a pasar sobre la carrera se absorbe y va a la vena a un suelo venoso esa es la situación normal de el interés del morro del morro entonces el volumen del ciclo del suelo del morro del morro va a producir también el incendio caniano es el animal cefal que puede verse a que si si se produce el pezón del morro del morro el menigilis y patiloma el pezón del morro o sea que el pezón del morro se produce demasiado porque hay una menigilis y formación a nivel de los proveedos y también patiloma que da exceso de producción del pezón del morro del morro el pezón del morro del morro se va a dar exceso y aumento de la presión intracaniana lo más común es que haya trastorno de la dinámica esto se va a producir por efecto de desilación del cronocentro y se va a producir lo que se llama la ilocefalia obstructiva que hay dos tipos no comunicante y también la comunicante la no comunicante es debida a un obstáculo intraventricular a lo dentro del sistema que está fluyendo puede ser un tumor puede ser un piste parasitario por ejemplo es común eso tumores también puede haber trastorno de desarrollo a lo congénito y esto va a dificultar la comunicación el sistema ventricular espacial de rodeo como acúmulo de víctimas fuertes de los víctulos y esto es lo que se llama la ilocefalia obstructiva no comunicante hay otra que es obstructiva comunicante ¿a qué se debe esto? se debe a que hay una una absorción de víctimas en las universidades a las unidades normalmente están en la parte superior de la granulores ahí se va a absorber se va a absorber ahí a un proceso sobre el frío pero ahí hay un obstáculo que incluye que se absorba a ese nivel el víctimo y se remola más y se va a producir y no se falta el víctimo comunicante se va a utilizar por aumento de los víctimos cerebrales o su función de la corriente de los víctimos 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 cada vez a mayor presión y aumenta el tamaño de los víctimos cerebrales y también aumenta el tamaño de los víctimos en lactantes es importante conocer esto eso aumenta el tamaño de la cabeza de los víctimos y eso produce la nocefalia de los víctimos más que la nocefalia que más la nocefalia el tránsito del niño ¿no? podemos hacer sacadas las primeras que se aumenta el tamaño de la cabeza en los niños la nocefalia no comunicar constructiva todas las formas de la nocefalia de la atención son constructivas la destrucción a total completa aguda es inconstitiva en la vida estamos viendo que el al producto va a comunicar al tercero el tipo por el cuarto cuando hay anomalía como gente es cierto también me dice al producto es inconstitivo en la vida no no eso es importante no ser no las causas de los paro constructivas no comunicantes son varias tumores están en la vida tumores también nos pueden hablar de ahí intraventiculares por ejemplo con metástasis hay metástasis que pueden producir esas lesiones también puede ser lo más común en congénito es la estenosis del producto de simple de una manera congénita más común que va a producir este trastorno y esto va a producir que lo separe congénita eso va a producir la presión de los víctores laterales y que sea en el víctulo esta es la más común para mí se puede producir la presión de los víctores de los víctores de los víctores y de los víctores eso se llama una formación de tanto igual que sea eso eso también lo pone congénita pero más menos frecuente que la de acá esta de acá es la más común la estructura comunicante la cosa más común de esto es una formalidad ya a nivel que le pasa a su lado no veo se va a producir se va a impedir en el ángel que es otro rarquillo a los hemogenosos por las relaciones a la novedia o sea que este medio de acá donde está la absorción de híquero se va a subir y eso va a producir ¿por qué? porque por acaso de la novedia meningitis carasimatosis de híquia y linfoma de híquia una causa común de esto es la meningitis turculosa cuando el turculoso se haga la meningia obstruye la absorción de líquidos y se produce hidrocefalo eso puede suceder una vez por el paciente el paciente le da terapia turculosa mejora su TBC meningia se estabiliza pero como se han adicionado las hay relaciones en el espacio de la novedia se va a producir hidrocefalo y eso implica que el paciente tiene que ser subido a una derivación de híquio peritorial que desmide la presión de híquio en estos casos o sea la TBC nuestro medio la TBC meningia es común y es causa de hidrocefalia crónica obstructiva comunicante entre otras entonces es importante el proceso que se da un poco meningitis y el caso más común de esto es la terapia de los hidrocefalia común es causa de hidrocefalia también se puede producir troposis de dos en los senos que también producen este problema como decía la autostostiva la autostiva la causa de hidrocefalia es lo más común es incomun a unión congénita que también puede haber adquirida congénita la más común es esteroce en el producto de silvio es la más común que vemos en niños produce macroncefalia porque como no se han salado a la fundadena produce crecimiento de la cabeza del niño también la especie de coronadores de mandí de lindí y lusca una formación de piar y es más raro una misma formación de la vena galeno todo esto puede producir alteraciones congénitas también puede estar adquirida como tumores patentoriales que dan agresión también puede haber tumores intravintulares por ejemplo quistes parasitales pueden producir obstrucción también obstrucción de la región optotiasmática tumores traumáticos tumores de la región pineal tumores cosas posterior todos se van a producir y de la zona obstructiva como decían también infecciones también a TDC también puede producir también de obstructiva porque también agarra la base del cerebro también se puede producir anulomas opciones a nivel de los centígros y eso también obstruye y también causa a TDC también puede producir obstrucción de la zona obstructiva por secuela de teoreclosis también puede producir biógena micótica o casi no más tratados pueden producir tensión obstructiva en estos casos también puede haber absenso anulomas parasitosis citosis es lo más común en nuestro medio la vascular es importante hemorragia es una novedad se acumula a nivel de los ventículos de la sangre y eso tapa los adultos y puede también producir locefalia también puede haber traumática postoperatoria entonces todo eso es y la nueva sustitua es horrible producción del tipo de San Juan de Arquidio también hidropática de la vez hidropática del adulto es eso que decía que es la hidrocefalia que se da más en jóvenes obesas ¿no? el cuarto hidrocefalia en mi hendores aumenta el periodo esofálico en mi hendores hay hidrocefalia ¿no? aumento de la reina de losas cadenial fortaleza bombadas ojos de la zona naciente irritabilidad y conducción todos son síntomas de la cefalia del híno acá se ve un híno con macrocefalia ojos de la zona naciente que se ve la reina en el híno irritada en la cabeza del híno por tener atención multisicentaria a construcción de acroboto de silio es la llamada más común más común de suerte que el niño después de silencio se produce igual que el adulto como sonroentil papil edema sonrolencias permeación en casos graves todo esto es igual que el adulto también hay lo que sale en su sala aguda cuando hay por ejemplo un adulto en un caso de la herida grave se acumula la sangre en los ventículos puede dar lugar a un codo de la cefalia por ejemplo se acumula muy rápidamente el litio la sangre está perdiendo una altura del híno de lima puede taparla en los ventículos y puede producir la cefalia de la duda cuando se acumula esto en seis horas hay que ser como apartado por ciento de seis horas por ejemplo por una moraja de la herida esto se ve acá por ejemplo cuando se ve la de la cefalia algunos han ocurrido rápidamente porque ha habido pulverzalas incluso entonces en realidad hay que revisar esto como tendría siempre que la de la cefalia o la de la el proceso no caería de nada es un síndrome que te dé en cuenta que puede conducir cefalia vóminos sináuces explosivos incluso el sensorio y también puede conducir cuando es muy avanzada la actividad de Kuchin el tema más avanzado puede apriar el Kuchin hay que conocer este problema cuando es enfermedad persistente en los pacientes que tienen patrones de sodio o enfermedad persistente vóminos sin entremitir sináuces uno piensa este síndrome ¿no? eso es todo lo que le doy con el saludo de ustedes gracias aplausos 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 el Kuchin el Kuchin el Kuchin